¡Suscríbete al canal! 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 a ver venga a ver a por cual vamos tu manda a por quien quieres ir tu a ver a que tu me digas vale pero cuidado ese ese que te revientan no me caiga no me ha dado tiempo hacerle venga venga voy para aca voy para aca a ver con cuidado eh tu me revitas a ver mas y con tu espadita pim pam pum vale dios lo que le he quitado vamos 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 este muere este muere este muere este muere siguelo 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 vale ahi esta gracias a que me ha pegado lo hemos matado vamos ahi esta muy buena tio vale píalo todo píalo todo píalo todo madre mia uff madre mia sabes que he matado al otro hombre porque su compañero me ha empujado asi a el practicamente osea el compañero troll sabes si si no es en verdad no le vamos a pegar porque habia puesto agua y me ha empujado y me ha llevado asi a el pero bueno gg mira aqui tengo una espada de avante solo tengo 6 manzanas cuantas tienes tu compañero pues compañero yo tengo 5 vale eh pillo aqui la pechera ahi abajo hay una espada por si no tienes una espada encantada mira aqui va a subir otro equipo mira el otro equipo naranja y tiene el arco tambien vale a ver tu pillas tu pillas pues igual pillan eh yo les aguanto yo les aguanto mira ahi suben vale mas fruto amo mas si me cubre mas si me cubre yo confío en mas si cuidado 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 eh no les puedo pegar dios 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 vale 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 tranquila tranquila compañero vale venga hay que nos vamos vale 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 dios vale vale creo que no tiene empuje eh vale ahi esta te la duda vale surra el ese vale a ver me tomo masina masana vale tranquilite eh déjame mas si déjame mas si vale 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 perfecto la mia cuidado ese cuidado vale perfecto este hombre muere dale caña dale caña vamos vamos se muere se murio de la caida se murio de la caida lol vale aqui tiene un monton de cosas eh vamos a ver vamos a ver afilado 2 tiene alguna pocion chita tienen que tener o algo asi eh porque estaban jugando muy bien eh vale afilada acuática, rehabilitabilidad, proteccion una pocion de absorcion vale a ver que mas hay por aqui un arco vamos a ver que habia en el arco poder 1 y aqui un poder 2 me voy a ponerme el poder 2 que esto que sea molesta un poquito si has pillado algo cheto eh si mira este arco a ver que tiene no no yo voy a ir un poco igual como antes otro poder 2 aqui vienen aqui dos hay un equipo ah viene mas gente cucu compañero compañero hello vale 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 cuantas masanas tienes eh si dos toma 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 yo tengo 20 ahi te tiro una cuesta venga 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 vamos 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 ok a por ello solo queda ese equipo y un señor random eh uuuh madre mia esta es la nuestra esta es la nuestra esta es la nuestra es si vamonos mira como corren donde van señores porque van aqui arriba molaria que te pudiese pegar eh molaria mucho claro me bosteas ahito epico vale aqui viene el borde a donde vienen señores del borde señores del borde estan huyendo ahi esta dale batanga vamos 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 eeeeeeeeeeeeee eds si ah que flipas eh uy a donde va a donde va señora vale vale perfecto 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 vamos piena ahí está yey yey solo queda una persona chocapique o Link pues venga chocapique la historia hay que hacerle chocapique hay que hacerle chocapique ¿entendrán como lo hacemos chocapique tío? pues mas professional vale solo hay que encontrarle donde este señor hay hay arriba chocapique te vamos a hacer Chocapique Chocapí, chocapí Ahí viene chocapí, ¿cómo se hace chocapí? Pues así, mira, es para aquí chocapí Ahí está, ahí está, se le hace chocapí Ahí está el chocapí, se convirtió en chocapí Se convirtió en chocapí Y chocapí GG, así que bueno Partito con afilado 5, haciendo el chocapí Puedes dejar un superlíxito, recuerdo que abajo A la tienda de juegos de Tojada Muchísimas gracias, Exi, por haberme acompañado Y por haberme hecho esta super espada Exi, te quiero un besito Dejar un likecito y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, hermanitos, adiós Chau